Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro desde aquí en Cancún, México. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes el unboxing de un nuevo accesorio que les va a llamar la atención. El unboxing del día de hoy es... ¡Uh! El Shoot 56, este gran domo para las cámaras GoPro Hero 5 y 6. Sin más triámbulos, vamos con el unboxing. Bien, aquí tenemos el accesorio del domo, así que vamos a la apertura de este packaging. Lo primero que encontramos es precisamente el manual de instrucciones o la guía de inicio rápido y ahí te indican dónde tiene que dejar la posición de la cámara en el domo, porque esto sirve para hacer filmación en la mitad del agua. También nos encontramos con lo que sería supuestamente las láminas de antiempañamiento para colocar la carcasa. Y tenemos aquí precisamente el domo, pero antes viene esta especie de velcro que no conozco muy bien, este es un accesorio muy desconocido. Y en esta parte tenemos aquí el mango para poder sujetarlas del domo. Y ahora procederemos la apertura de este domo. ¡Wow! Miren esto, chicos. Vamos a sacar el plástico de aquí. Y aquí lo tienen, chicos. Aquí tenemos este domo para colocar la cámara GoPro Hero 5 y 6 para poder sacar fotografías en la mitad del agua. Lo puede servir en la piscina. Si se fijan bien en la parte trasera, aquí nos encontramos con el soporte para colocar la cámara GoPro y venía incluido esta carcasa que seguramente es la carcasa de buceo, el Super Suite para las cámaras Hero 5 y 6. De esta forma así podrás colocar la cámara dentro del domo para poder sacar tus fotografías en la mitad del agua. Es recomendable usarla en la piscina o en cualquier lugar acuático. Bueno, chicos, ahí está entonces el gran unboxing de este magnífico domo para la GoPro, el Shoot 56. Un excelentísimo accesorio para que puedes pasar la imagen debajo del agua de esto a esto. Simplemente maravilloso. Esperemos que le haya disfrutado este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Me despido saludándoles desde Cancún, México y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.